Un día de octubre a clases no llegó, había dejado la universidad Como un pitillo a medio terminar su carrera, se quedó Siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción No tenía nada y valía más que yo porque él todo lo dio Dime amigo en qué lugar del mundo te hallarás, tomando un café junto a Platón Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz, de la paz Tú siempre dijiste que la paz escapa por entre los dedos de la humanidad Si los pretendes juntar, son tantas manos que no alcanzarán La clase continuaba en el café, afuera el mundo giraba al revés Era la loca aventura de la fe por cambiar, era al revés Un día de octubre a clases no llegó, un día de octubre un café que se enfrió Hoy nadie pide un café para Platón, porque él se marchó Dime amigo en qué lugar del mundo te hallarás, tomando un café junto a Platón Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz, de la paz Tú siempre dijiste que la paz escapa por entre los dedos de la humanidad Y los pretendes juntar, son tantas manos que no alcanzarán Un café para Platón, que solo se enfrió en mi canción Un café para Platón, que solo se enfrió en mi canción